No se va a permitir que sinvergüenzas empañen el trabajo que han venido realizando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para lograr que Tecata recupere la paz. Así lo expresó el presidente municipal Darío Benítez Ruiz, quien dijo, gracias al trabajo en conjunto se ha logrado sacar al pueblo mágico de la lista de los municipios más violentos a nivel nacional. El lograr mantener a una corporación alejada de las malas prácticas y del crimen organizado es fundamental para que la policía municipal siga realizando un trabajo que no solo permita brindar seguridad al ciudadano, sino también recobrar su confianza, resaltó el primer Edil, quien señaló a funcionarios de estar coludidos con la delincuencia organizada. Y no vamos a echarnos para atrás, menos ahora que hay una diputada abiertamente relacionada con el narcotráfico, pululando por la ciudad. Todos saben quién es, todos saben a qué se dedica. Vamos a apretar más la tuerca. Y a eso viene el capitán Saúl Arellano Soto. Darío Benítez también informó que a partir de este lunes el mando operativo de la policía municipal como comandante recae en la ex policía municipal Miroslava González Ávila, quien dijo trabajará de la mano con el director Félix Soto. Además, resaltó el nombramiento de la licenciada Elsa Macías como encargada de despacho de las mesas de seguridad por la paz en sustitución de Jesús Pereira. Y es para mí un placer anunciarles que el mando operativo 02 a partir de hoy queda al frente de la comandante Miroslava, que pasa al frente. El nuevo papel que va a tener la maestra Elsa Macías, que pasa al frente. Logramos que desde la Ciudad de México la nombraran secretaria técnica de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, responsable de la coordinación de las diferentes fuerzas de seguridad en Tecap. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.